La Libertad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Madrid Del mismo modo que el 9 de noviembre, aniversario de la caída del Muro de Berlín, se ha convertido en el Día Internacional de la Libertad, tal vez este 1 de junio deberíamos instituirlo en España como Día Nacional de la Libertad. O al menos, así debería ser si tuviéramos la certeza de que lo que viene no será peor, y ya es difícil, que aquello que se va. Pero, por desgracia, no hay garantías de ello. Los socialdemócratas de todos los partidos han conseguido desplazar el centro del debate hacia el mayor intervencionismo estatal. Y, por tanto, todos los partidos proponen un mismo modelo de sociedad con sus distintas tonalidades de negro y de rojo. Fíjense en lo deplorable de la situación de España. La revolución tributaria que han enarbolado recientemente los dizqueliberales ha sido, atención, la de subirles los impuestos a las grandes compañías que operan a través de Internet. Viva el progreso y la libertad económica. Así pues, uno evidentemente se plantea qué hacer ante semejante páramo liberal, qué hacer ante una sociedad más proclive a debatir sobre la nacionalización de los medios de comunicación que sobre la desnacionalización de la educación. Pues existen cuatro opciones básicas. La primera sería no hacer nada, aislarse dentro de la burbuja y confiar en que la avalancha antiliberal no nos sepulte. Pero recordemos a este respecto las sabias palabras de Edmund Burke. Para que triunfe el mal, basta con que los hombres buenos no hagan nada. No hacer nada es, en suma, garantía de que otros harán por nosotros. La segunda posibilidad es huir, exiliarse, buscar los espacios de libertad allá donde se encuentren. Pero si uno se limita a escapar de las sociedades conforme éstas se van desmoronando, acabará descubriendo que en algún momento todos esos refugios de libertad habrán desaparecido. Como ya nos indicó Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la vigilancia perpetua. Si dejamos de vigilar nuestra libertad, otros nos la terminarán arrebatando. La tercera opción es meterse en política y tratar de cambiar las cosas desde los centros de poder. Algo así como usar el anillo único para transformar el tenebroso Mordor en la pacífica comarca. Pero dejando de lado que, como ya nos recordara H. L. Mencken, eso de que encontrar un buen político es tan impensable como encontrar a un ladrón honesto, el problema de meterse en política es otro más de fondo. Es otro problema que ya expuso con exquisita precisión Lord Keynes. Keynes, que alguna vez acertó el hombre. Dijo Keynes, Imagino que no hará falta que les diga de qué economista ha sido un esclavo intelectual el exministro Montoro. Poseía algo así como una luenga barba y se acaban de cumplir 200 años de su nacimiento. Y cuarto, cuarta opción, dar la batalla de las ideas. Si no podemos quedarnos de brazos cruzados, si no podemos escapar eternamente, si no podemos cambiar a las sociedades que son rehenes de sus propias mentiras, solo nos queda luchar desde todos los ámbitos posibles contra los prejuicios antiliberales de nuestros vecinos. Tal como nos exhortó Mises, Tú ne quede malis, sed contra audientior, hito. Es decir, nunca cedas ante el mal, combátelo con mayor audacia. Y desde el Instituto Juan de Mariana tratamos cada año de aportar nuestro grano de arena en esta batalla de las ideas. Publicamos diariamente un comentario de actualidad en nuestra página web, organizamos semanalmente una conferencia en nuestra sede, aparecemos en tantos medios de comunicación como nos es posible, montamos jornadas de formación para nuestros miembros, por ejemplo, este año el Free Market Road Show junto con la Fundación Rafael del Pino, el seminario sobre el impacto de nuevas tecnologías en nuestra sociedad junto con la Universidad Católica de Ávila, o la jornada de formación financiera tan fundamental para que no nos estafen con el sistema público de pensiones. Además, formamos a los jóvenes a través de la Universidad de Verano, proporcionamos una plataforma a los investigadores para que debatan sobre sus trabajos a través del Congreso de Economía Austríaca, traemos a lo que podríamos llamar la vanguardia intelectual del liberalismo internacional para que nos comenten sus ideas, por ejemplo, este año hemos traído a Johan Norberg, a Dride McCloskey, a Chandran Kukatas y dentro de unos días, en apenas dos semanas, a Jason Brennan. Y además, hemos comenzado a publicar libros de pensamiento liberal junto con Value School, incluyendo dentro de esta colección la reedición de las obras del padre Mariana. Y si esto fuera poco, a finales de septiembre, como ya sabéis, el Instituto Juan de Mariana va a participar en la coorganización de la primera reunión general en la historia de España de la Sociedad Montpelerin. Un hito histórico en el que participará gente como Peter Boetke, William Esterly, Matt Ridley, Peter Thiel, Dan Hannan, Bruce Benson, John Taylor, Larry White, Jesús Huerta de Soto, Michael Hüemer o Carlos Rodríguez Braun. Un enorme trabajo con la máxima austeridad posible de recursos y austeridad de verdad, no como la que falsamente se arrogan los salientes y propagandísticamente prometen los entrantes. Y un enorme trabajo que sería imposible sin un enorme equipo. Raquel Merino, vicepresidenta del Instituto Juan de Mariana, Inés Calzada, Gustavo Vargas, José Augusto Domínguez, Ignacio Bultó, Pablo Sánchez, para todos los cuales, como siempre, pediría un enorme aplauso. Y si, como decía Mises, los liberales debemos combatir con extrema audacia las malas ideas, ¿qué menos que reconocer a aquellos héroes que han dedicado toda su vida a luchar por las buenas ideas? Este premio Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad se creó justamente para eso, para homenajear a nuestros héroes. Once han sido hasta el momento los premiados, pero dejad que me detenga un instante en el primero de todos ellos. Luis Rech Albiol. Don Luis Rech Albiol. Sin Luis Rech, y creo que no es en absoluto una exageración, el Instituto Juan de Mariana hoy no existiría. Sin Luis Rech hoy no estaríamos aquí. Luis Rech ha sido, para muchos de nosotros, no solo un ejemplo de activista liberal, sino un ejemplo vital. Descansa en paz, Luis, y muchas gracias por todo lo que nos has dado. Esta noche los premiados pasarán de once a doce, y será así porque Alejandro Chafuén se unirá a ellos. Y se unirá porque Alejandro es uno de los mejores exponentes del intelectual comprometido con la permanente batalla de las ideas para lograr que la libertad avance en la sociedad y en la política. Ningún premiado mejor que Alejandro para recordarnos por qué nació el Instituto Juan de Mariana y por qué sigue siendo tan necesario como el primer día. Muchas gracias y disfruten de la cena. Gracias. 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 Gracias.